¡Suscríbete al canal! Y Gan, en la noche al comprobar que este engranaje pertenecía a su crush, decide entregarlo personalmente Ya que había visto en unas publicaciones de Bar de que él daría una recompensa a la persona que encuentra su objeto ¡Ahora sí viene lo chido! Al siguiente día, mientras que Bar se lamentaba de que ya no podrá coquetear con las chicas ya que no tiene su engranaje Aparece Gan enseñando el engranaje y pidiendo su recompensa Lo único que quiere es coquetear con él, y si no acepta, pues no le devolveré el engranaje Y aunque Bar se niega, termina excediendo porque es la única opción Y ahí vemos a los amigos de Bar animándolo para que se abra emocionalmente, ya que es guapo Inteligente y adinerado En todo este tiempo, Gan no pierde la oportunidad para recalcarle cuánto lo quiere Y sin más, poco a poco se llega a acercar a los amigos de Bar Bar también hace lo mismo acercándose poco a poco a los amigos de Gan Y dejando que este lo cuide, a su manera Ya que Bar era un poco frozen ¡Ay, qué bonito! Por las tardes Bar está liderando un grupo de ingeniería, enseñando a los alumnos de primer año Y ahí está Gan cuidando de él Cuando Bar se junta a sus amigos para pasar el rato, se acerca a una señorita que está coqueteando con Gan A lo cual llegan los amigos de este y lo defienden Y como era un sofá demasiado pequeño, Bar termina sentándose en el regazo de Gan Ni tú te lo crees Barcito Gan se queda a dormir en la habitación de Bar Al siguiente día Bar toma la vestimenta de Gan para poder ir a la universidad Pues lo que hacen los amigos, ¿no? Pero nuestro Van es tan pero tan romántico Que hasta celebra una semana de haber coqueteado con Bar Por lo que también compra algunas cosas para los amigos de sus chiquis triquis Pero Bar dice ni merga que solo coqueteas conmigo Y en el tiempo que Gan no puede estar con Bar Es porque está practicando para la competencia de nuevas estrellas Donde saldrán los representantes de todas las facultades Llega a la competencia de natación Y Gan va a buscar a su ingeniero Pero Gan termina jugando con su amigo Na Pues el amigo de él antes lo chipeaba Pero nunca fueron parejas, solo amigos A lo que Bar ve todo esto y se siente un poco celoso Pero Gan le aclara las cosas de que son amigos durante mucho tiempo Y en este preciso momento Gan es donde firma su chif junto a Bar To Sara Que era la unión de sus dos apellidos Eso sí me interesa En una de esas reuniones que tiene llega Bar Un junior de ingeniería Pero que no duda en coquetear con Bar A lo que Gan tiene celos y va a traer refrescos Bar va tras Gan Y le reconfirma de que solamente es un trato de señor y junior Bar solo quiere un poco que lo entienda Ya que muchas personas están tras Gan Y bueno, él ya le dio su corazón Aunque sea un pedacito Esto alegra totalmente a Gan Pero Marquito sigue chingando De que él puede acompañar a Bar a su habitación Pero Gan marca territorio Arre Cuando están en la habitación de Bar Ambos aclaran sus sentimientos Aunque nuestro ingeniero quiere que Gan vaya con calma Pues no hay por qué apresurarse Y promete que a la próxima de que Gan Le pida ser su novio Él aceptará Pero Bar no puede soportar sus sentimientos Y termina robándole un beso a Gan Consintiendo por mil a sus chiquistriquis Pero estos niños son tiernos hasta delante de sus amigos Y ahí vemos peleando hasta por un anteojos Bar no quiere que vean a su casi novio Pero nuestro Bar también es romántico Hasta publica fotos con Gan Pero Marquito sigue chingando De que tiene la esperanza de que Gan le dé una oportunidad Su lógica es Ya que aún no está con Gan Aún tiene oportunidad de cortejar Pero Bar Macho Empoderado Ingeniero Le dice que no pierda su tiempo Ya que le gusta a Gan Llega el concurso de todas las facultades Obviamente Bar va a apoyar a Gan Y ni aún así pierden el tiempo para seguir coqueteando Cuando llega a la ronda de preguntas para la facultad de medicina Le preguntan a Gan Que es lo que hará Cuando gana el concurso Aunque él al principio no cree ganar Si logra hacerlo Le pedirá a alguien que sea su novio Hasta sus amigos le piden a Bar De que acepte de una vez Pero termina ganando esta competencia A un chico de leyes Gan queda en segundo puesto Y en primer puesto por votación popular Ya que no ganó No puede declararse Pero quiere confesar algo De que estuvo enamorado de esta persona Desde que estuvo en el colegio Volvieron a coincidir en navidad Y se dio cuenta que estaba en el mismo equipo de natación Que sus amigos Y su madre le mencionó Que si quedaba entre los tres primeros puestos En el examen de admisión de medicina Dejara de que su hijo se acerque a Bar Por lo que también empezó a socializar más Para poder entender mejor a Bar Así que decidió acercarse a él Cuando encontró su engranaje Gan termina rompiendo en llanto Porque no sabe si va a aceptar a sus sentimientos Bar sale del público y se acerca a él Le da a entender de que si ya se besaron Y hasta le dio su engranaje ¿Qué más puede hacer? Gan se arma de valor Y le pregunta si quiere salir con él Y Bar acepta Todo el público está celebrando No llores, no llores, no llores Cuando ambos estaban solos Bar le pregunta a Gan Porque era un poco arrogante Pues en el colegio no era arrogante Simplemente no hablaba con muchas personas Y ahí su amigo interrumpe un casi beso Pasan los días Llegan las semanas de exámenes Y Gan no había visto casi una semana a Bar Pero Bar quiere que Gan descanse Hasta le cocina a sus chiquistriquis Aunque Gan quiere pasar más tiempo con Bar Él quiere que se cuide a sí mismo Por una parte Bar también se siente un poco mal Pues Gan hace todo por él Pero él siente que no hace lo suficiente para Gan Gan entiende todo esto Y promete cuidarse más a sí mismo Bar se quiere acercar a Gan De manera de que él también vea sus sentimientos Y terminan haciendo el fruti fruti A la mañana siguiente Llegan los amigos de Bar Pero abre Gan Estos se meten de chismosos Y lo ven en una situación Un poco comprometedora Bar está un poco celoso De que hayan visto a su novio sin camiseta Al final todo el grupo de ingeniería Está coordinando Cómo se va a hacer el campamento final Del proyecto que están realizando Y estos tortolitos No dejan de darse amor Sellando esta serie con un tierno beso Ahora vamos con la segunda pareja Mientras que Marquitos está abogando las penas Porque Bar lo había rechazado Aparece uno de los amigos de Bar Bi Y Marquitos lo confunde con su crush Aunque Bi niega que es Bar Marquitos le menciona que le gusta Y que daría todo por él A lo cual entre forcejeos Se terminan besando Y cada acción tiene su reacción Y cuando ambos despiertan Bi le menciona que todo lo que había sucedido La noche anterior Lo mantengan en secreto Cuando Marquitos intenta tocar la guitarra Se entera de que Bi tiene novia La cual se llama Ploy Y sin querer Ella vive al lado de él En la universidad Bi recibe dos mensajes Uno por parte de Ploy Que ese día no llegara a dormir a casa Y también por Mark Que siente este pequeño Que ha perdido Ya que perdió a Bar Y ganó Bi Cuando Bi es dando tutoría A unos juniors Ellos mencionan de que Marquitos Últimamente está muy distraído Quizás es por el corazón roto Por lo que Bi lo lleva a un restaurante Aunque Marquitos no quiere ir Aunque Bi intenta acercarse más a Mark Él es muy reservado en sus sentimientos Y cuando estaba en una reunión De superiores y juniors Empiezan a hablar sobre la relación de Tosara Por lo que este pequeño Decide retirarse Y también conocemos a Noea Que últimamente se ha convertido En uno de los mentores de Mark Y mientras Bi estaba con sus amigos Se da cuenta de la interacción Que tienen Noea y Mark En las redes sociales Poniéndolo celoso Y Noea desde el principio Es muy claro con los sentimientos Que tiene hacia Mark Cuando Bi está en la habitación De su enamorada Le llama a Marquitos Para mencionarle Que tiene algo que discutir con él Por lo que va a buscarlo Él quiere saber Por qué lo está ignorando Lo ignora en la universidad Noea lo llevó a casa Y encima le incomodó Que estén hablando Sobre el tema de Bar Y Marquitos Afirma en su decisión De que ya no siente nada por Bar Pero Bi sigue chingando Que no se puede superar a nadie De la noche a la mañana ¿Qué te importa? Y mientras estaban discutiendo Otra vez Bi recibe una llamada El cual era de Ploy Iba a tener una reunión Con sus superiores Y no iba a poder llegar a casa Al colgar la llamada Bi le menciona a Mark Que le tiene que demostrar Que ya no siente nada por Bar Bi solo quiere saber Cómo reaccionar Ante la presencia de Mark Así que este hijo de la playa Lleva a Marquitos Junto a Bar Y a su novio Pero Marquitos decide retirarse Además también ve De que Bi sigue comunicándose Con su novio Así que decide irse A un bar con sus amigos Y en este bar Encuentra a la enamorada de Bi Con otro joven Sus amigos empiezan A rumorear Sobre esta situación Ya que Bi con sus parejas Siempre ha tenido Una buena reputación Por más que hayan chicas Que quieren coquetear con él Él siempre es firme En su decisión De que tiene pareja Cuando Bi ve una publicación De que Mark estaba en el bar Lo llama Pero Marquitos es directo Ya que debería llamar Es a su novia Pero Bi deja dudando a Marquitos Al mencionarle De que él es su pareja ¿Me quieres ver la cara de estúpida? En la mañana Llega la enamorada de Bi Y aunque él trata De ser un poco cortantes Ella se disculpa Pues resulta que te cuento Que en la madrugada Le habían enviado Algunas fotografías De su enamorada Con una nueva pareja Bi no sabe dónde ir Así que acude a la habitación de Mark Y él aprovecha Para poder hablar Sobre lo que había sucedido Pero Bi sigue dando señales De que Marquitos le interesa A lo que Marquitos Ya no puede más Y lo besa Mientras que Bi esté con él No debe pensar en su pareja Y sucede Lo que creemos que sucedió ¡Huele a historia! Por su parte Bi tampoco quiere De que Nuea Sea más que su mentor Es un poco posesivo Sale en algunos videos De que Ploy Estaba con otro chico Ploy está llorando Desconsoladamente Y le pide perdón Porque no sabían Que las cosas Iban a salir de esa manera Por lo que le pide tiempo La noticia es de que Ploy y Bi habían roto Se estaba circulando Por toda la universidad Y cuando todos se reúnen Nuea no pierde la oportunidad Para coquetear con Mark Mark decide ir al baño Y Bi lo sigue Al encontrarse Mark le dice De que está molesto Pues lo estuvo esperando Aquella noche Que se había encontrado con Ploy A lo que Bi está sorprendido No pensaba que podía ir hacia Mark Marquitos quiere que Bi Termine adecuadamente con Ploy Por lo que él lo llama Y concuerda en encontrarse Cuando ambos se llegan a reunir Circulan otra vez los chismes De que él y Ploy Habían retomado su relación Aunque sus amigos Le están dando el respaldo A Markitos También le dan a entender De que ya esperó casi un año Y aún no habían formalizado Bi llama a Markitos Y le menciona Que lo de la noticia Es falso Solo habían quedado como amigos Pero Markitos No está de acuerdo con esto Pues no es razonable Pero Bi también le saca en cara De que él es amigo de Bar Después de haberse Rechazado por este ¡CÁLLATE! Bi le deja de entender De que estará con Ploy En un bar Y si desea Markitos Puede ir Para contarle De que estaban juntos Markitos va a este bar Y al llegar Se da cuenta De que Bi Se estaba besando con Ploy Oiga señora No es muy grosero ¿no? Pero ahí tiene su amigo Que le reinicia el Windows a Bi Y Gigua Empoderada Bichota También hace lo mismo Que bueno Se lo merece En ese momento Ploy también se entera De que Bi tenía una relación Con Mark Pero Gigua Le da entender a los dos De que Markitos Es mucho para él Bi va a esperarlo A su habitación Llega a Markitos Y le da entender Que la habitación De Ploy Está al lado Pero te vas a ir Para atrás Cuando Bi Ve una publicación En las redes sociales De un joven Que estaba coqueteando Con Mark Bi decide llamarlo Y esta nueva persona Contesta el celular De Mark Rompiendo el corazón De Bi Por mil pedazos ¡Eso tuvo que doler! Cuando Bi Encuentra a Mark Con su nueva pareja Markitos Es un poco reservado Con este tema Pero este chico Quiere conocer A los superiores de Mark Por lo que coordinan Y todos se iban a reunir En un bar Cuando Mark Llega con este compita Comentan de que Tienen dos meses de relación Y a Bi Se le pasa un poco La tristeza Al final Ese nuevo personaje Termina embriagándose Y los amigos de Markitos Lo llevan a casa Y los demás Dejan a solos a Bi Y a este pequeño Para que puedan dialogar Bi da la iniciativa Mencionándole que lo extraña Y lo de aquella vez Fue un malentendido Sobre Ploy Aunque Markitos Es un poco sarcástico Con este tema Bi recarga De que ese día Se habían terminado Solo que Ploy Le había pedido Un último beso Y se lo dio Que humilde este chico Bi le pide una segunda oportunidad Y Markitos Lo tiene bien en claro Que no todos Tienen la dicha De tener segundas oportunidades Bi le dice te amo Y Markitos lo perdona Literalmente No tengo nada que decir En este momento Y aunque sus amigos Lo regañan El si le dio Una segunda oportunidad A Bi En si todavía no es un novio Le había dado una oportunidad Para que se acercara a el Bi está celoso Que no quiere que su casi novia Exponga su cuerpo Los amigos de Bi Ya lo están presionando Para que confirme La relación con Mark Pues toda la vida No van a estar Como Junior y superior A lo que Bi le propone A Markitos Que cambie su situación Sentimental en las redes sociales Aunque Mark quiere disimular No puede ocultar su alegría También llegan Unas admiradoras de Bi Bi les deja en claro De que ya está en una relación Solo que no ha tenido La oportunidad de hacerlo en público Y Markitos Con una táctica de fotografía Les da a entender De que él es su novio Y al final Bi le da un regalo A Markitos De ver estrellas proyectadas Y como termina esto Con su suculento beso Ahora sí La tercera pareja En una de las reuniones Donde se está celebrando El aniversario De Tozara Bar está molesto con Gun Y Markitos está borracho Noea quiere pasar de página Y superar todo el tema Con Mark Y de la nada Queda flechado Con Praram Uno de los hermanos Gemelos de Gun Esto es muy pegriloso Muy pegriloso Al siguiente día Mientras hablaba Con sus amigos Le preguntan Cómo puede distinguir Entre la sonrisa De Praram Y su hermano Pralak Él responde que es por su ternura Y si no es por eso Es por su corazón Y una de las inquietudes Que tienen sus amigos Es cómo va a coquetear con él Pues él es un estudiante De ingeniería Mientras Praram Es un aspirante A ser un estudiante De medicina Pero Noea está en modo Nací para amar Así que se arma de valor Y le manda una solicitud De amistad A Praram Y este termina aceptando Y este no sabe Cómo reaccionar Pues la persona que le gusta Aún no sabe de su existencia Ni Gan sabe Que están hablando Sobre su hermano Que hasta le da Algunas técnicas De cómo conquistar A esa persona Que tanto le gusta Mientras que Noea Estaba en la cafetería De la universidad Ve a estos gemelos Que estaban esperando A un tutor Y mientras Pralak Se va por unas bebidas Praram se queda solo Así que él decide acompañarlo Se presenta Y le menciona Que se conocieron En la fiesta De aquel sábado A lo que Praram Lo recuerda Y también recuerda Que le había enviado Una solicitud de amistad Agregándole un cumplido Sobre lo hermoso que es Y Noea Se ha comprometido A esperar que acabe Su hora de tutoría Y en esta sesión De tutoría Noea se da cuenta Que ambos chicos La pasan mal Ya que quieren cambiar De tutor A lo que Noea Para la oreja Y se compromete A enseñar los gratos Todos van a la librería Y ese estudiante De ingeniería No deja de coquetear Con Praram A lo que incomoda Un poco a este niño Pero Noea Es más directo Con sus sentimientos Por su parte Praram no cree Que Noea Este yendo en serio Y que tampoco Está enamorado de él Pero Noea Afirma este pensamiento Y ese intercambio Un mensaje Cuando los amigos De Noea Le están motivando Que le congiste Quien es la persona Que le gusta a Bar Él menciona Que es Praram Pero con lo que no contaba Era que Gan Estaba detrás de él Hola Dios Soy yo de nuevo Gan saca todas las garras Para defender a su hermano Pues a su hermano No le gustan los playboys Pero Noea Está bañado en mantequilla Que le resbala Absolutamente todo A lo que Gan Menciona De que no se interpondrá Entre los sentimientos De su hermano Pero no se lo pondrá Fácil a Noea Aunque al principio Praram no contestaba A los mensajes de Noea Era porque este estaba enfermo A lo que Noea Lo va a buscar a la salida Y lo lleva a comer Praram también se entera De que Noea Le había comentado a su hermano Sobre sus sentimientos A lo que está sorprendido Y también quiere ignorarlo Pues no cree que Noea Este yendo en serio Por lo que si o si Quiere dejar de ver a Noea Pero por dentro Es todo lo contrario Pues simplemente Praram está nervioso Ay el amor Inclusive su hermano gemelo Conversa con Praram Le menciona que ha leído Los comentarios Y que es un playboy Pero también es responsabilidad De Praram Preguntarle directamente A Noea Sobre sus sentimientos Y si estos sentimientos Son correspondidos Simplemente que lo acepte Y ya Estos jóvenes Siguen buscando un nuevo tutor Y Noea propone Que Mark lo enseñe Pero Vi le da a entender De que esto no está nada bien Si Praram se entera De esto También se molestaría Ya que la persona Que lo está enseñando Era el ex crush De su pretendiente Y cuando Praram Se entera de que Mark Era la persona Que solía gustarle a Noea Deja las cosas en claro Si Noea sigue teniendo Sentimientos por él Es preferible que no lo enseñe Pero si ya no le gusta Aceptará aquella tutoría Así que ambos se reúnen Pero Mark no pudo asistir Pues en esos días Estaba ocupado Pero que no se preocupe Que simplemente Trate de mencionarle sus dudas Que él tratara de hablar con Mark A lo que incendia Los celos de Praram Y en una de esas charles Se acerca a una señorita A hablar con Noea A lo que Praram Marca territorio Aquella joven La había confundido Como el hermano de Noea Y le dice Hermano que no es hermano Como Daddy que no es padre ¿Este es tu ídolo? El mío sí Mark logra darle tutorías A Noea Y Praram tiene un poco de miedo De que su hermano Esté un poco molesto Porque también estaba En aquella reunión Ya que no le gusta Que esté cerca a Noea Pero Noea Lo culpa de ser el culpable De haber robado su corazón Un chico de ingeniería También intenta acercarse A Praram Pero esto solo molesta a Noea Praram está un poco disgustado Con su reacción Pero simplemente este joven Quería coquetear Con el hermano de Praram Para la Pero igual se divirtió Ver a Noea molesto Noea le dice al hermano de Praram Que lo llevará después a casa Y decirle Transmitirle sus sentimientos Pues se siente mal De que esté hablando Con otra persona Cuando él está cerca Además Antes nunca tuvo que complacer a nadie Pero con Praram Es diferente Él mismo sabe Que no es una buena persona Pero lo quiere hacer para Praram Por lo que quiere saber Si sus sentimientos son correspondidos A lo que este pequeño Le da un beso Y confirma de que ya está tomado Ambos publican su relación En las redes sociales De manera diferente Llega el cumpleaños de Praram Y Noea le da una fiesta sorpresa Y así acaba esta historia Esta tercera parte Solamente consta de tres capítulos La historia no se pudo desarrollar más Debido a la pandemia Y se acabó Espero les haya gustado No olviden suscribirse Bye bye